Todos otros vamos a estar en el mundo. Los momentos difíciles están llenos de oportunidades y esperanza. Así lo recuerda Unai Kiros con su nuevo tema musical Todos Juntos Adelante. Todas nuestras vidas y aunque parezca mentira, has dejado heridas por ensayar. Todos juntos adelante, sobre todo un canto de esperanza, ¿no? De un poquito de ver cómo nos ha cambiado la vida, de ver que aunque nos haya cambiado la vida, pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Y sobre todo todos juntos, ¿no? De no dejarnos nadie atrás, nadie atrás, ¿no? Además, es un tema musical con responsabilidad social. Los beneficios de la canción y del canal de YouTube de Unai Quirós serán donados a las obras de Cáritas en Málaga. Además, comenta que ha aprovechado el confinamiento para profundizar en la unidad familiar. Tanto mi mujer como yo hemos intentado que los niños sepan agradecer y valorar lo que tienen. Porque en estos instantes, cuando ves que a la gente se le cae el mundo, que no tienen para comer, gente que es sin hogar, gente que se le va a un familiar querido, es momento de dar gracias por todo lo que el Señor nos regala. Este cantante católico confía en que con su voz seguirá llevando esperanza a las personas y que después de la tormenta siempre llega la calma. ¡Suscríbete al canal!